Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Vidas que Educan. Ahora, ustedes ya saben, tenemos un escenario de conversación, de entrevista, en el cual conocemos la forma en que Dios va guiando las vidas de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Una vida que luego se proyecta al servicio, que luego se proyecta para enseñar a otros. Por eso les llamamos Vidas que Educan. Se dejan conducir por Dios y luego conducen a otros por el camino del servicio. Hoy tengo un invitado muy especial. Ha estado con nosotros toda una semana en el campus de la Universidad de Montemorelos, en lo que llamamos Semana de Oración. Y hoy quiero que ustedes conozcan un poco más de la vida del predicador, del pastor Gustavo Escuarzo. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este programa Vidas que Educan. Como les dije, hoy tenemos al pastor Gustavo Escuarzo. Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación. Oh, profesor, muchas gracias. Un privilegio para mí estar con ustedes. Fíjate que este es un programa que se llama Vidas que Educan. Pero también, de hecho, alguien me recomendó que le completara el título, Vidas que Educan e Inspiran. Y estoy seguro que la conversación que tendremos hoy va a ser una gran inspiración, especialmente para los jóvenes, porque has estado con nosotros aquí en el campus de la Universidad de Montemorelos toda una semana, conduciendo la vida espiritual de toda la comunidad universitaria. Y tengo una pregunta para ti, Gustavo. A ver, dígame, Flor. ¿Cuándo te diste cuenta que Dios había puesto en tu corazón una misión para hablarle a los jóvenes? Mire, yo puedo focalizar dos momentos específicos en mi vida. Una a los 11 años, que yo me acerqué a mi mamá y le dije, a mí me gustaría ser pastor de jóvenes. Debe haber sido por lo mismo que usted está haciendo acá, ¿no? Personas que influenciaron y que me mostraron un ministerio juvenil muy efectivo. Y la segunda fue cuando Dios me arruinó los planes. Dios me arruinó la vida. Yo cuando terminé la secundaria, estábamos en el deporte bastante involucrados y parecía que había una posibilidad de irnos a jugar profesional. ¿Ah, sí? En el baloncesto. ¿Ah, sí? ¿Te gustaba el baloncesto? Me gustaba muchísimo el baloncesto y en aquella época... ¡Ginóbile! ¡Ojalá! ¡Argentina! ¡Ojalá, hermano! Pero me vino una enfermedad a la rodilla y no pude jugar. Y en ese momento de transición me vino a la cabeza, bueno, voy a ir al colegio adventista en aquel momento y voy a estudiar teología, pero en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo. En ese momento Dios se apoderó de esa metida de pata que a lo mejor yo iba a hacer y me dijo, no, 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 para esto hay que lesionarlo, hay que arruinarle la rodilla porque si no se nos va a escapar. A ver, ahorita vamos a regresar a eso, pero para poner en contexto tu momento, ¿de qué país estamos hablando? ¿En dónde creciste? ¿En dónde naciste? Yo nací y crecí en Argentina y estudié en el colegio adventista, hice la licenciatura y después ya el señor nos empezó a emigrar por otros lados. ¿Tu escuela primaria? Escuela primaria en la escuela adventista Ramo Mejía, bien chiquita, bien de iglesia. ¿De qué ciudad estamos hablando? Santa Fe. Santa Fe. La escuela secundaria la hice en el normal, o sea, con tendencia a la educación, escuela pública. Sí. Y ahí es donde empecé a desarrollar mis habilidades deportivas. Háblame de tu familia. ¿Creciste en un hogar? ¿Eres primer hijo, segundo hijo, tercer hijo? Porque tú sabes que los hijos, dependiendo del lugar en que estemos, jugamos un rol. Pero me van a analizar mucho, profe. Bueno, mi familia viene... A ver, la abuela era luterana, la abuela de parte de mi mamá era luterana. Y cuando ellos llegan a Argentina, llegan a Santa Fe, están buscando una iglesia que se le pareciera y dieron con la iglesia adventista. ¿Venían de Alemania? Venían de Alemania. ¿Tu mamá? Sí. La abuela, más que nada. Sí, la abuela, la abuela. La abuela venía de Alemania luterana. Sí. Y entonces ellos encuentran la iglesia adventista, se enamoran del mensaje, lo ven bastante, ¿no es cierto?, que es congruente con lo que ellos pensaban. Y después, a lo largo del tiempo, la familia fue entrando en la iglesia. Pero mamá ya se casó, estando ella convertida, y mi papá nunca, nunca aceptó. Así que vengo de una familia espiritualmente un poquito disfuncional. ¿Ah, sí? Emocionalmente también. También. Dime, ¿tu papá nunca aceptó por las raíces que tenía de otra religión o porque no tenía religión? ¿No tenía inclinaciones espirituales? Profe, usted sabe que Argentina es bastante secular, ¿no es cierto?, muy secularizado. Entonces, no, la religión, en aquella época, especialmente el cristianismo, ¿no es cierto?, fuera de la iglesia madre, no había una tendencia. Entonces, no fue tan fácil para mi papá aceptar y un hombre muy lindo, pero con sus ideas muy No llegó al punto de prohibirte ir a la iglesia. Sí, 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 sí. Mi papá tenía camiones y todos los sábados a la tarde que yo llegaba había que aceitar el camión, engrasar el camión. El domingo tenía libre, pero el sábado a la tarde había que hacerlo. Así que tuvimos un poquitito de lucha. Entonces, ¿pero no me dijiste qué lugar ocupas entre tus hermanos? Soy el último, soy el mimado, soy el más chico, el malcriado. Como le has dicho a los jóvenes esta semana, en esta semana que hemos tenido aquí en el campus de la Universidad de Montemorelos, o sea, los más chicos, mimados. Mimados, seis años de diferencia entre el segundo y yo. Así que cuando yo nazco era todo permiso para mí y los otros decían, ¿pero por qué? Sí, pero sí. Así que tu educación primaria, secundaria, ¿entonces te fuiste al internado en el secundario? No, 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 no. En la escuela pública. En la escuela pública. ¿Y cuándo fuiste al internado? Fui cuando empecé a hacer mi licenciatura en teología y estudié psicología y pedagogía un poquitito. Y dime, ya estudiando teología, ¿te apartaste del baloncesto? Sí, tuve que dejar completamente. ¿Lo dejaste completamente? ¿Sabes qué, profe? Esto es una intimidad. El primer año me fue re mal en el colegio. ¿Sí? Re mal, no me adapté. ¿Pero qué es re mal en las calificaciones? No, no, no. En la parte de estudio no, sino en la convivencia, el hecho de estar interno. Eran épocas un poco difíciles en Argentina también. Sí, claro. Bueno, un montón de asuntos políticos. Sí. Entonces el primer año volví y me volví a meter en el club y jugamos y salimos campeón de la liga. ¿Ah, sí? Entonces me dijeron, Gustavo, quédate, vente. No te hagas una aleluya, vente acá. Vamos a jugar, ya tenemos contrato. Pero el señor ya tenía que ver fijado. Claro. ¿Y qué es lo que más se te dificultó en tu primer año en un internado? Uy. Dime, dime. En aquella época era la libertad, ¿no? Claro. Porque teníamos 20 años y teníamos que cumplir muchos horarios y la relación con las chicas era muy restringida. Bueno, y en el contexto de la situación política del país te sonaba poco fuerte, ¿no? Y el contexto económico fue fuerte, el colegio pasó por un momento difícil en cuanto a la economía, las comidas caseaban, no solamente en el colegio, en toda Argentina. Entonces fueron momentos complicados para... Pero de allí, del lugar donde estabas estudiando internado, de la Universidad Adventista del Plata, en este caso, que es una universidad adventista en la Argentina. Sí. ¿Algo te pudo haber interesado? ¿Algo te pudo haber llamado la atención que fue algo por lo cual regresaste? No, no. Yo definitivamente en mi corazón tenía que Dios tenía un plan para mi vida y que teníamos que ir por ahí, ¿no es cierto? Así que, la verdad que el segundo año, a pesar de todo lo que pasó ese verano, no lo tuvié, yo ya tenía decidido, iba a volver y volví. A pesar de que regresaste a jugar, ya tenías decidido que ibas a volver. Dime alguna área especial que te haya gustado ese primer año, alguna área especial de teología. Bueno, en el primer año, ¿sabes qué? En aquella época había un proyecto que era de combinado. Yo a la mañana hacía teología y a la tarde hacía psicología con pedagogía. Así que saqué las dos licenciaturas al mismo tiempo. Entonces, me gustó más la parte de educación. Yo me incliné primero y yo dije, voy a ser profesor. Me encanta estar con los chicos, me gusta influenciar. Fue hasta el final de la carrera que Dios me dijo, no, no, vamos a ir para el área pastoral. Entonces, ¿cómo fue que el profesor Squarson se convirtió en pastor Squarson? No se vayan. Vamos a regresar en unos momentos para continuar conversando con él. Fue hasta el final de la carrera que Dios me dijo, no, vamos a ir para el área pastoral. Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en una entrevista muy inspiradora con el pastor Gustavo Squarson, que ha dedicado su vida a llamar, a invitar a los jóvenes a aceptar el plan de Dios para sus vidas. Gustavo, vamos a continuar conversando. Hace un momento te pregunté, ¿cuándo te diste cuenta que Dios había puesto una misión especial en tu vida? Ahora, ¿cómo te diste cuenta? Profesor, yo creo que era un poco, disculpe la palabra, pero parece que era un poco cabezón, un poquito cabezadura. Porque la verdad que yo tengo que decirle, yo nunca me había hecho esta pregunta, hasta hoy. Pero la verdad que tengo que decirle que Dios abrió puertas. Yo me graduó seis meses antes que mis compañeros, por alguna situación. Y en ese momento me mandan como instructor bíblico a Buenos Aires. Y yo encontré que eso era lo que yo quería hacer. Ahora, pero tú me decías hace un momento que estuviste con educación, pensando que educación era tu línea, y luego se fuiste hacia la teología. Pero yo me gradué, pero ese momento de decir, no, educación, no, mejor me voy para la teología. Como yo me gradué antes que los muchachos, tuve que esperar hasta diciembre para pasar a la graduación, y venía la época de la ubicación de los obreros, ¿no es cierto? En ese momento, en ese periodo de seis meses, hasta que llegó, ahí yo dije, no, no, esto es lo mío. Todo lo que yo había aprendido de psicología me ayudó muchísimo. Filosofía, aunque era bien denso, pero me ayudó mucho. Pero empecé a encajar un montón de cosas. Y cuando me paré por primera vez en el púlpito, a los 21 años, yo dije, no, esto es lo que me gustaría hacer, ¿no? Esto es lo que realmente pienso de que Dios me está llamando. Y ahí hice el clic y me empecé a inclinar para el otro lado. Tú has dicho que uno tiene sus planes. Sí. Les has dicho a los jóvenes esta semana. Y Dios te lo arruina. Y Dios lo arruina. Sí. Dios te arruinó el plan que tenías para permanecer en Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Porque llegó la época de la ubicación de obrero, otra vez los momentos difíciles, y no tuve trabajo. No tuve trabajo. Así que no me dieron trabajo, entonces... No, no tuvieron una ubicación para desarrollar el pastorado. No, no, ahí estaba. ¿Qué edad tenías? Y tenía 22. 22 años. Entonces yo había tenido el privilegio de colportar en Estados Unidos un verano. Y entonces llamé a la Pacific Press en aquella época y le dije, ¿saben qué? Me gustaría volver a colportar y parece que me había ido bastante bien. Y me dijeron, sí, ven, te ayudamos. Dime, cuando dices que empezó tu peregrinaje en Estados Unidos y tú sentías una misión de hablarle a los jóvenes. Una cosa es hablarle a los jóvenes en la Argentina y otra cosa es hablarle a los jóvenes en los Estados Unidos. Sí, sí. ¿Cómo enfrentaste ese momento, ese escenario? Y lo enfrenté con crisis y con mucha frustración porque el primer año fue muy duro. Los chicos hablaban inglés, yo no hablaba bien poquito inglés, el choque cultural fue muy fuerte, yo venía de un país totalmente latino, los chicos allá ya tienen otro tipo de experiencia. Así que el primer año fue de mucho ajuste, pero después me hice a la tarea gracias a un par de profesores y pastores que fueron mentores de poder, ¿no es cierto?, meterme y sumergirme en la cultura de ellos para poder hablarles el mismo idioma, ¿no es cierto? Sí. Ahora, cuando dices el mismo idioma en aspectos de la cultura, no estamos hablando del lenguaje, pero del mismo idioma, hablarle de las necesidades que ellos tienen, de los intereses que ellos tienen. Sobre todo hacer relevante la Biblia a sus desafíos diarios. El hecho de bajarle la Biblia para que cuando los chicos vayan a una escuela pública y sean bombardeados por un montón de información equivocada, ellas tengan las herramientas, para poder defenderse, para poder seguir parados firmes, a pesar, ¿no es cierto?, de que el enemigo los ataca. Entonces, la relevancia era bien importante. Claro, hacer relevante la Biblia, ¿no? Y eso es un asunto muy difícil, ¿sabes? Yo leí un estudio de George Barna sobre la relevancia de la Biblia en la vida de los jóvenes y encontré, recuerdo, que el 84.7 de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad no sentían que la Biblia era relevante para su vida diaria. No conectan, es verdad. Ahora, yo me he dado cuenta que tú eres un estudioso de la Biblia. De hecho, te he visto predicar por la televisión y también te he visto en el estudio de Lizzy Talbot hablando de la Biblia. Ella es estudiosa de la Biblia también. Ahora, tú eres estudioso de la Biblia. ¿Cómo puedes, has pensado cómo puedes transmitir esa pasión que tú tienes por el estudio de la Biblia con los jóvenes para hacerla relevante? Sí, trato. Trato en cada momento. Trato en que los muchachos, por ejemplo, en este escenario, de que ellos puedan ver que la Biblia tiene una aplicación diaria en la manera en que se los transmito, cómo les cuento las historias, cómo les hago ver que a lo mejor hay otra perspectiva, ¿no es cierto? Hay una opción diferente para poder mirarla, ¿no? ¿Cómo estudias la Biblia? ¿Cómo estudias la Biblia? Sí. Dime algunas formas de que te aproximas a ella. Bueno, número uno, leo mucho. Hay muchos autores muy buenos que dan idea. Muchas de las frases que yo digo son, ¿no? Yo agarro y digo, no. Sobre todo, yo, profe, yo agarro la Biblia y cuando voy leyendo escribo. Esto es para mí. Y cabezón, aprendé, ¿no? Y hago notas para que sea relevante para mí. Entonces, cuando yo encuentro que empiezo a tener efectividad en mi vida, entonces yo tengo que transmitirlo. Ahora, cuando tú abres la Biblia y dices que haces notas, estableces una conexión con el autor de la Biblia. Sí. Me imagino que sientes eso. De hecho, cuando uno agarra un libro de quien sea, hasta de un gran literato, digamos, tú agarras un libro de Gabriel García Márquez y, bueno, de alguna forma tienes una relación con el autor, lo vas conociendo, lo vas conociendo. En ese sentido, al hacer anotaciones en la Biblia, ¿cómo sientes que te conectas con Dios? La pregunta que yo me hago siempre es la siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué haría yo en su lugar? Eso me parece que es fundamental. Es una forma de aproximarse al estudio de la Biblia. No, entonces, ¿qué haría yo en su lugar si Dios viene y me hace esta pregunta? Entonces hago la conexión con Dios y a lo mejor ahí me muevo y paro acá y le digo, ok, señor, te la voy a contestar. Entonces me hago todo el escenario, me imagino lo que yo estaría, ¿no es cierto?, si fuera un paralítico, un ciego o una viuda, no sé, y le digo, señor, capaz que estas son las contestaciones y ahí es donde empezamos la pelea. No, Gustavo, no es esa la contestación que me dice Dios. Es para acá donde tenemos que ir. Te metes en el escenario. Claro, es muy temporal, tenemos que ir nomás a lo que te dure. Entonces ahí empezamos y de ahí se van formando las historias, ¿no? ¿Cuál es el libro de la Biblia que más te gusta? El libro que más me gusta es Marcos. ¿Marcos? ¿Por qué? Sí, por los milagros. Sí, sí. Los encuentros extraordinarios que Dios tiene, que le vuela la cabeza a todo el mundo con su manera de contestar. Sí, en términos de proporción del escrito, pues en Marcos hay más milagros que todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y te metes al escenario de los milagros. Sí, sobre todo porque necesito muchos milagros. Entonces busco que Dios se manifieste en mi vida, entonces busco los patrones que ya me dejó para poder aplicarlos, ¿no? ¿Te has dado cuenta que para los jóvenes cada vez es más difícil la lectura de la Biblia? La lectura de un libro, cual sea. ¿Te has dado cuenta cómo enfrentas ese desafío? Porque nos damos cuenta, ¿no? Tratamos en nuestra iglesia, que es pastoreamos, de que los chicos tengan encuentros, aunque sean momentáneos, y utilizamos los medios masivos. Entonces le mandamos un Instagram, le mandamos un Facebook, con frases en las cuales ellos puedan sentirse perturbados durante el día y pensar en Dios. Capaz que no le pueda hacer leer todo un libro, pero sí a lo mejor una frase de esas que realmente los impacte, ¿no? Entonces bombardeamos mucho con ese tipo de información para que el chico largue la chispa y despierte y diga, no, para, para, para. Creo que me está queriendo decir, ¿no? Ahora, ese es un desafío porque tú tienes que pensar ahora en el legado que le vas a dejar a los jóvenes por los años futuros. Hay muchos jóvenes que formar. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de la formación de los jóvenes en nuestro próximo segmento. No se vayan, seguiremos conversando en Vidas que educan con el Pastor Squarson. Gracias, amigos, por quedarse con nosotros en esta entrevista inspiradora con el Pastor Gustavo Squarson. Ya he dicho en otras ocasiones que las vidas que educan son conducidas por Dios, pero ahora con el Pastor Squarson hemos aprendido que las vidas que educan son aquellas vidas que Dios arruina para conducirlas por otro camino. ¿Ese es el punto? Es exactamente correcto. Y tú sientes que has visto muchas vidas de jóvenes, sus planes arruinados, y Dios conduciéndolos por donde quiere llevar. Sí, y de los dos lados, profe, lamentablemente, ¿no? Dios arruina la vida, algunos persisten y dicen, no, es por acá, y después nos lo encuentran, ¿no es cierto?, en un momento difícil. Y aquellos que, ¿no es cierto?, dicen, no, la verdad que es por acá y cambian su rumbo, ¿no? Ahí es un punto de inflexión en la vida de muchos, de nosotros, no solamente los jóvenes, ¿no? Sí, hablando de los jóvenes, háblame de tus hijos. ¿Mis hijos? ¡Uf! ¿Cuántos tienes? Tengo dos. Dos hijos. Sí, el más grande tiene 24, se llama Kevin, se acaba de graduar de la universidad, ya está trabajando. De veras, ¿cuál es el área de especialidad? El área de especialidad es terapia física, ahí anda, ¿no es cierto?, buscando su lugar. ¿Te puede resolver el problema de la rodilla? Sí, sí. Para que puedas ir con las escuelas de San Antonio. Creo que ni para llevarle el agua, estoy llamando, pero sería. Bueno, él trabaja en terapia física. Él está empezando su carrera en terapia física, así que terminó recién sus primeros grados. ¿Y el otro baby? Y la Katy, Katia, es una niña, una niña. Katia tiene nueve años. Nueve años, o sea, sí, te estás preparando para el momento cuando llegue a trece. Sí, 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 sí. La gente me pregunta, dice, pastor, ¿qué va a pasar cuando la nena tenga trece? Y vi a ella a la cárcel. No, la verdad que es preciosa, igualita a la madre, gracias a Dios. Ella te va a traer otro hijo. ¿Eh? Podemos cambiar de tema, pastor. ¿Y cómo sientes que has impactado a ese círculo pequeño que tienes en el estudio de la Biblia? ¿Qué desafíos has encontrado? En tus hijos, en tus hijos. Bueno, ahora encontré, el otro día estábamos hablando con mi hijo mayor, ¿no es cierto? Que lo estoy empujando para que siga estudiando. Y él me dice, quiero estudiar algo que tenga que ver con la patología del habla. No, sí. Porque quiero ayudar a niños, ¿no es cierto?, que tienen dificultad. O sea, que veo que todo lo que hemos estado conversando y haciendo en los últimos años de nuestras vidas ha impactado en su área de servicio. O sea, no está buscando una carrera. Claro, su empatía, ¿no? Su empatía. Claro, no está buscando una carrera que tanto le gusta, sino que puede servir. Y para mí eso fue una satisfacción. Sí, definitivamente. Eso habla de una conexión con una misión, ¿no? Exacto, con un propósito en la vida, ¿no? Con un propósito en la vida. Está, ¿no es cierto?, en sus años de muchas decisiones. Claro. Pero el hecho de que él ya se haya dado cuenta de que él tiene algo para dar, me parece que es un punto de inflexión muy, muy importante para su vida. ¿Y la nena? La nena... En el estudio de la Biblia, en su relación con Dios. Bueno, usted sabe que las nenas son un poquito más flexibles y, yo no sé si decir espirituales, pero tienen esa tendencia. Y como Katy va con nosotros todos los viajes misioneros desde que tiene dos años, ella tiene una sensibilidad espiritual a la necesidad humana como muy pocas chicas. Y no es porque sea mi nena, pero como muy pocas nenas a la edad de nueve años yo he visto que tiene. Así que ella ya está creciendo en ese ambiente. Ahora, me acabas de decir de viajes misioneros. Sí. Viajes misioneros como escenarios de aprendizaje, como escenarios de dar mentoría a jóvenes. Háblame un poquito de esos viajes misioneros. ¿Cómo no? De qué organización se derivan, etc. Dime algo. Nosotros estamos muy involucrados y apasionadamente involucrados con una fundación que se llama Smiles. Ah, ¿sí? Sí. ¿Es una fundación tuya? Es una fundación que nosotros fundamos y que hay dos matrimonios que la manejan en la parte comunitaria. Que es solamente la parte de fundaciones porque trabajamos con convenios en escuelas públicas. Ah, ¿sí? Entonces es mucho más fácil entrar como una fundación que entrar como iglesia para evitar todo tipo de prejuicios. Claro. Y Smiles. Smiles, sonrisas, porque dibujamos sonrisas en el rostro de los niños. ¿Trabajan en escuelas públicas de Estados Unidos? No, no, no. De Latinoamérica. De Latinoamérica. Yo, nuestro interés es ayudar a los nuestros. Ah, ¿sí? Tenemos unos viajes a India, Nepal y hemos hecho viajes a otros, pero nos interesa nuestra gente. Así que en Latinoamérica hemos casi tocado casi todos los países y tenemos proyectos que en este momento están funcionando. ¿Cómo escoges a los jóvenes que te acompañan en un viaje misionero? Ah, nosotros lo publicamos y uno de los orgullos que tenemos es que si usted es médico cirujano de corazón o es un nene de 15 años que le gusta jugar la pelota, tenemos un lugar en el plan. Ah, sí. Porque hacemos desde terapia física, desde valores, medicina, dentista. Así que el programa, cada vez que salimos, incluye el niño en la escuela y toda la comunidad y la familia extendida de ellos. Típicamente, ¿cuántos jóvenes van en un viaje misionero? De 30 a 40. ¿De veras? De 30 a 40, sí. ¿Y cuántos tienes en el año? Cuatro. Cuatro viajes misioneros en el año, aparte pastoreas. Aparte pastoreas. Y la iglesia está muy contenta que lleves a jóvenes a... Yo la hago parte del proyecto. La iglesia mía, la iglesia que nosotros pastoreamos, son el pulmón, nos ayudan mucho económicamente, los chicos van con nosotros. Entonces yo siento, yo trato de que el programa sea parte de ellos también. ¿Has encontrado, Gustavo, que van muchachos que están muy convencidos de una misión, pero que hay otros muchachos que van a lo mejor como aventura por curiosidad o incredulidad y tienen una transformación durante el viaje? Sí, sí. Tengo una pequeña historia cortita. Sí, sí, sí. Viajábamos mucho a Tijuana, porque yo trabajaba en Los Ángeles, y viene una mamá y me dice, pastor, lléveme a mi hijo. Y yo le digo, no, no, son de esos chicos que te testean, que no te dan mucho caso. Y cuando fue, sintió, ¿no es cierto?, que Dios lo bendijo en una forma increíble. De veras. Y eso lo has visto en muchos jóvenes. En casi todos los que van. Ahora hemos hablado de los jóvenes que van. Ahora dime de los jóvenes que reciben el beneficio. Sí. ¿Qué seguimiento le han dado? Bueno, en Tijuana tenemos la casa, en El Salvador tenemos una casa, y en el Amazonas tenemos un campamento con tres misioneros tiempo completo, de que ellos están constantemente trabajando. Son los tres países que hemos estado, ¿no es cierto?, en una presencia mucho más estable. Y en los otros, ¿no es cierto?, hemos ido a Nepal, a India, Tailandia, Guatemala, El Salvador, un montón de lugares con proyectos cortos. ¿De qué es lo que más te gusta predicarle a los jóvenes? De propósito. ¿De propósito? Sí, sí, sí. Para mí una vida sin propósito es una vida que no tiene sentido. Cuando el chico encuentra su identidad y que tiene un lugar en el plan de salvación, me parece que el chico va a encarar bien la vida espiritual. Ahora, hay terapias y proyectos psicológicos para eso, pero tú consideras que la presencia de Cristo es el que le da el propósito a la vida. Sí, sí, sobre todo a través de los personajes que estos, que eran bíblicos, que eran un desastre como uno, cuando encuentran el propósito e inyectan a Dios en sus vidas, entonces la ven mucho más clara. ¿Ha sido así para ti? Ha sido así para mí. Ha sido así para mí. Me imagino que has tenido momentos en tu vida en los que se ha reafirmado ese llamado que Dios te ha hecho. Momento en el cual se parece que se caía todo y que ya no había más salida y Dios vuelve a meter la mano en el medio del barro. Aún siendo ya un profesional. Aún siendo profesional. Aún siendo un pastor. Sí, tuvimos momentos críticos en cada etapa de nuestra vida donde se ve que la mano de Dios te vuelve a agarrar y te vuelve a levantar y decir, ¿sabes qué? Yo no te traje hasta la mitad del lago para que te mueras acá, vamos a llegar al otro lado juntos. Es evidente que Dios te dio a ti una vida con propósito y esa es la misión de tu vida. Cuando vienen al programa nuestros invitados a Vidas que Educan, les hago 10 preguntas. Oh, ok, muy bien. Te voy a hacer 10 preguntas de respuesta rápida. ¿Dios primero, segundo o tercero? Primero. ¿Título de un buen libro? 100 años de soledad. ¿Palabra favorita? Propósito. ¿Qué prefieres, llorar o reír? Reír. ¿Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas? Gracias por no darte por vencido. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Alumno. ¿La materia favorita de tu vida? La vida. ¿Y la no favorita? El dolor. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué es lo que les puedes enseñar a otros? Amar. Una frase. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros en Vidas que Educan. Una verdadera inspiración. Que Dios te bendiga. Gracias, profesor. Gracias. Queridos amigos, ¿qué les pareció la idea de que Dios puede arruinar nuestros planes? Pero, ¿saben qué? Dios no nos obliga a escoger otro camino que el que nosotros mismos escogeríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. Además, el ideal que Dios tiene para nosotros está por encima del más elevado pensamiento humano. Por eso, la conversación con el pastor Squarson tiene mucho sentido. Porque él mismo encontró el propósito de su vida. Y ahora se dedica a encauzar a los jóvenes para que conozcan el propósito de su vida. En escenarios de servicio y en escenarios de estudio de la vida. Recuerden, las vidas que educan son las vidas que trascienden, trascienden por la eternidad.